Para mis amigos de Facebook, este es el Mentao Hubertown, aquí con pura raza cristera y aventurera de Tepa. Yo también. Ayer, no vi que me hablaste como la puta soncha el pasado. Yo me acuerdo que los adictos de su casa, pero ahí delante no me conté lo que pasa. Yo me acuerdo que los adictos de su casa, les agradecimos. Gracias por ver el video.